Música Queridos y apreciados colegas de Perú, para mí es un honor, me siento privilegiado de compartir con ustedes unos conceptos sobre la preparación para cronoscopia y la importancia de la eficacia y la seguridad. Yo soy William Otero, médico internista, gastroenterólogo y epidemiólogo, profesor titular de medicina de la Universidad Nacional de Colombia y del Hospital Universitario Nacional de Colombia. Cuando se hace una endoscopia digestiva y está el colon así de limpio, es fantástico. Sin embargo, cuando hay materia fecal, como se ve ahí, hay un gran problema. Y ese problema yo aquí lo voy a demostrar. Mi conflicto de intereses es que he sido conferencista para Taqueda, AVO, Tecnoquímica, Tecnofarma, Menarini, Procaps, y esta actividad es auspiciada por Tecnofarma, pero no han tenido ninguna injerencia en su contenido. La cronoscopia es el gol estándar, el estándar de oro para mirar la mucosa del colon. Es el método más utilizado para hacer screening o tamización de cáncer de colon en Estados Unidos. Más del 90% de los pacientes sometidos a tamización se hacen con colonoscopia. Así entonces, este es el estándar de oro, tanto para tamización como para el diagnóstico y la vigilancia de pólipo, cáncer colorectal, etc. Es decir, el objetivo de la colonoscopia es fundamentalmente evitar un cáncer de colon, identificando los pólipos y quitándolo. Segundo, vigilando el paciente hacia el futuro de acuerdo al número de pólipos y sus características. Los indicadores de calidad hoy día para una colonoscopia de tamización o de vigilancia son estos. La preparación del colon en ese servicio de gastroenterología se exige que sea mínimo del 90% y que hacia el futuro sea del 95%. Que la tasa de intubación del ciego se logre en el 95% a los pacientes. El gastroenterólogo debe ver el ciego en el 95%. El tiempo de retirada del colonoscopio en el pasado era 6 minutos. Hoy día son 9 minutos. Debe durar 9 minutos mirando el colon en retirada. La tasa de extricción de adenomas o el ADR, 30 o más, es lo que recomienda la guía. Pero hoy día ese aspiracional que está ahí ya está evidente. Hay que encontrar de 30 a 35% adenomas en el colon. Los adenomas cerrados en el colon derecho, lo mínimo es 7% encontrarlos. De hecho, de cada 100 pacientes, el gastroenterólogo, el endoscopista debe ver cerrados en el 7%. Y se aspira que lo encuentre por lo menos en el 10%. Estos son indicadores de calidad de una buena cronoscopia. Hay otros indicadores a que hoy no se van a discutir. Pero un colon mal preparado impacta negativamente todos los principales indicadores de calidad de la cronoscopia. Impacta la llegada al ciego, hay más cáncer de intervalo, más cáncer post-cronoscopia, más tiempo de retirada, menor ADR. Hay que repetir la cronoscopia y eso es más costoso. Entonces, el colon mal preparado, ahí empieza la verdadera calidad de la cronoscopia. Se utiliza la escala de Boston, como se ve ahí, es la más validada a nivel mundial. De tal suerte que es importantísimo que mínimo sea 6 de Boston. Y el paciente, cuando se prepara, lo que sale al final de la preparación debe ser así, totalmente amarillo, transparente, como si fuera orina. Y que uno pudiera leer, si hiciera el ejercicio, a través de él. Este es un colon bien preparado. Está perfecto el colon. Y hay estrategias para lograr esa adecuada preparación del colon. La Asociación Europea de Endoscopia Gastrointestinal y la Americana recomiendan que, además de dar la preparación por escrito, existe un refuerzo en la preparación, utilizando la tecnología, celulares, tablets, páginas web. Y también que al paciente se le explique en el sitio cómo se debe preparar. En mi unidad lo hacemos de la segunda forma. Así lo reforzamos. Y con esta tecnología nueva se ha demostrado que los pacientes quedan mejor preparados. Además de la instrucción escrita y verbal, entonces, se recomiendan ayudas audiovisuales para que se prepare. No obstante, 20-40% quedan mal preparados. Y cuando está mal preparado, la tasa de error de pólipos y cáncer es hasta del 42%. Un colon mal preparado, una trampa tremendamente difícil de controlar. Muchas lesiones se pueden pasar, incluso cánceres grandes. Los predictores de mala preparación han sido más o menos estudiados. Por ejemplo, pacientes con estreñimiento, diabetes mellitus, obesidad, cirugía de colon. ¿Se pensaría que si tiene una hemicolectomía y está más pequeño el colon, él se prepararía mejor? Pues no. Esa cirugía daña el aparato nervioso del colon, el sistema nervioso entérico y es difícil de preparar. Que tenga antecedentes de una mala preparación previa. Que tome medicamentos como opioides o tricíclicos. Esta gente, frecuentemente, queda mal preparada. Y otros factores son, por ejemplo, el seguro médico. Si a un paciente le regalan la preparación, más frecuentemente llega mal preparado. Si él tiene que comprarla, se prepara mejor. El nivel educativo, que haya poca motivación o que él no entienda la importancia de la colonoscopia. Y se ha encontrado recientemente algo muy importante. Que los diabéticos, lesión raquimedular y la entidad de estreñimiento previo, sería conveniente que antes de la colonoscopia se le corrija el estreñimiento. Este estudio demostró que dar polietilenglicol para el estreñimiento una semana antes de la colonoscopia y después el PEC más electrolitos, se mejora la preparación. De 13% con esta estrategia versus 20% sin esta estrategia. Es decir, hay que corregir el individuo, el estreñimiento previo. Unos conceptos básicos también son que la preparación debe ser en dosis divididas. Por la noche anterior y el día del examen. Y es importantísimo que la preparación se termine dos horas antes del examen. Debe haber, como yo aquí he mencionado, instrucciones escritas, verbales, digitales y la preparación es individualizada según la hora del examen. Si la colonoscopia es por la mañana, la preparación será en dosis divididas. Si es por la tarde, se puede preparar por la mañana. Si es antes de las 12 del día la colonoscopia, la primera dosis es la noche anterior al examen y la segunda dosis, el día del examen, 4 a 6 horas antes del examen. Los estudios han demostrado que si el paciente está motivado y se le explica la importancia de la colonoscopia, se puede levantar hasta 2 o 3 de la mañana y no hay problema. Están tranquilos madrugando para el examen. Toda la dosis el día anterior trae inconvenientes porque esas horas que transcurren hasta que llegue el examen hace que el quimo del intestino delgado se acumule en el colon e impide ver la mucosa. La preparación debe terminarse dos horas antes del procedimiento. Por cada hora que transcurre desde la preparación hasta la colonoscopia, 10% de colon quedan mal preparados o 10% es la probabilidad de que queden mal preparados. Entonces ustedes podrán imaginarse, si se preparó la noche anterior y el examen es a las 10 de la mañana y ya van 10 horas, casi que todo va a quedar mal preparados. Por eso debe ser dividida la preparación del colon. Si es por la tarde la colonoscopia, puede estar tranquilo el día anterior. De pronto tomar dieta líquida por la tarde, por la mañana empieza la preparación, duerme tranquilo y dosis única queda bien preparado el colon. La dieta está clarísima hoy día. Que el modelo tradicional de dieta líquida el día anterior ya no va. Si puede hacer dieta más en residuos, porque más en residuos y dieta líquida exactamente igual, excepto que el paciente que se prepara con dieta baja en residuos, estaría más dispuesto a repetir la colonoscopia, porque todo el día anterior con dieta líquida le fastidia y él no quisiera hacerse la colonoscopia la próxima vez. Es importantísimo eso. La dieta baja en residuos, tiene una mejor tolerancia la preparación y está más dispuesto el paciente a repetir la colonoscopia. Todas las guías recomiendan dieta baja en fibra, baja en residuos. Las preparaciones aprobadas por la FDA en el 2021 para preparar el colon son estos. Isoosmóticos, Isoosmóticos, el PEC, 4 litros o 2 litros. La FDA no tiene aprobadas dos individidas, pero los ensayos clínicos demuestran que dos individidas es lo que hay que hacer. Si trato de magnesio con picosulfato de sodio, que es una combinación, también se ha aprobado. Y otros hiperosmóticos como fosfatos o sulfatos también se han utilizado. Y en Brasil utilizan manitol. El fosfato de sodio hoy en el mundo está cuestionado. Está prohibido en personas que tengan más de 55 años. Gente que consume inhibidor de la enzima convertidora de la acnotensina. Gente con enfermedad renal, falla cardíaca, enfermedad hepática, diuréticos, no puede tomar fosfosoda. Porque tienen mucho riesgo de lesión renal por fosfatos. Y prácticamente hoy día está prohibido este fosfato porque puede traer lesión renal por fosfato de sodio que se acumula en el glomérulo. Y muchos pacientes, como se ve aquí, después de la preparación quedan con insuficiencia renal crónica. Además de eso, la gente que se prepara con fosfosoda puede presentar en el colon estas lesiones aftoides. Hay una lesión blanquecina con aloe veritematoso y puede confundir el endocopista no experto y pensar que esto es una enfermedad de Crohn, una enfermedad inflamatoria intestinal. En Estados Unidos está virtualmente abandonada la fosfosoda. El PEC 4 litros es el más seguro y más efectivo en todos los escenarios. Sin embargo, por su gran volumen y su sabor, hay menor cumplimiento. Hay muchas innovaciones para esto, mejorarlo. Hay aditivos que le han puesto, lo combinan. Otros tienen picosulfato de sodio, sale de sulfato. Pero yo quiero enfatizar aquí que la seguridad es algo muy importante. Por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal avanzada, cirrosis comacitis, enfermedad inflamatoria, solamente se puede usar polietilénico con electrolitos, solamente este remedio. Mujeres embarazadas, hay evidencia de que si es necesaria la conoscopia, solamente se les puede dar PEC con electrolitos. Y sin dudas, será enemas con agua. Pero quiero enfatizar que la seguridad del PEC con electrolitos está demostrada a nivel mundial. ¿Qué hacer con un paciente difícil que previamente no se preparó bien? Es algo muy difícil. Lo que nosotros hacemos es darle PEC durante dos días. Día de trabajo en residuo o líquida dos días y darle PEC. Las burbujas en el colon es un gran problema. Recientemente se ha enfatizado que las burbujas se ha demostrado que impiden ver lesiones. Las burbujas se catalogan como el Boston. Si hay menos de 5% de burbujas en el colon, tiene 3 puntos. Si hay 5-25% con burbujas, 2 puntos. Si hay 25-50% con burbujas, 1 punto. Y si hay más de 50% con burbujas, 0 puntos. Bueno, nosotros hemos tenido problemas médico-legales porque la burbuja no ha dejado ver el problema. O este pólipos, incluso cánceres. Este es un ejemplo de cómo esas burbujas se limpian y fácilmente hay un pólipo ahí que no fue visto previamente. Por lo anterior, la Asociación Europea de Endoscopia Gastrointestinal sugiere utilizar simeticona para preparación del colon para evitar esas burbujas. No hay mucha evidencia. Nosotros hemos empezado a usarla hoy día en nuestra unidad porque pensamos que puede ser mejor. Se discute la dosis que hay, pero quiero decir que la gente que tiene una buena ADR, más del 25%, de pronto la edición de simeticona no mejora. Pero la gente que tiene un bajo ADR le mejora mucho la visualización de pólipos con la simeticona. Los mensajes que yo quisiera, queridos colegas, para su casa en el día de hoy son estos. La calidad en colonoscopia empieza siempre con un colon limpio. Por cada hora de atraso de la colonoscopia, después de la preparación, 10% es la probabilidad de mal preparados. La colonoscopia, que es por la mañana, amerita que sea dividida la dosis, por la noche y por la madrugada. Cronoscopias por la tarde se pueden preparar solamente por la mañana. Siempre, siempre, además de la instrucción escrita, hay que dar instrucción verbal. La simeticona puede mejorar la tasa de ADR porque no se esconden los pólipos. Y el PEC es el más seguro y eficaz. La calidad de la colonoscopia comienza con un colon limpio. Queridos colegas, fue para mí un honor y estoy muy contento de discutir estos aspectos básicos en la colonoscopia. Muchas gracias, muy amables. ¡Gracias!